Gloria santa, la estrella del norte, la risueña, la heroica ciudad La que lleva a Gallarda en su porte, de Castilla la noble heredad Gloria al sabio virrey de Toledo, que siguiendo un magnífico plan Ordenó su creación en el suelo del inmenso y feras Tucumán Gloria a Hernando de Lerma el valiente que en el valle su pueblo trazó Y de España, la eterna simiente, de la fe y el honor nos legó Gloria santa, magnífico muro, que la tierra argentina guardó Y su triunfo, más bello y más puro, en febrero a la patria le dio Gloria salta, la cuna de Güemes Que en la historia su nombre grabó Porque en lucha tenaz y bizarra A su tierra la vida ofrendó Gloria salta, que lleva en su escudo Un blason de nobleza y lealtad Y que marcha con paso seguro, por la senda de la libertad Gloria, Hernando de Lerma el valiente que en el valle su pueblo trazó Y de España, la eterna simiente, de la fe y el honor nos legó Gloria salta, magnífico muro, que la tierra argentina guardó Y su triunfo, más bello y más puro, en febrero a la patria le dio Gloria salta 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 Gracias.